¡Suscríbete al canal! Intentarán capturarnos, no sabrán dónde estamos, no sabremos dónde están, nos costará encontrarlos Un poco similar a algunos juegos antiguos de Garry's Mod, también tenía juegos de este estilo Así que la verdad es que tiene un juego que tiene muy buena pinta y parece que va a ser muy entretenido Así que nada, Midnight Ghost Hunt, totalmente recomendable Esto ha sido todo en Toymasnet, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra ¡Suscríbete al canal!